Música Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Davenport, les habla Miguel Moreno para hacerles una invitación muy especial. Nuestra diócesis ha comenzado un programa de reflexión a nivel parroquial y a nivel diócesano. Tú estás invitado a ser parte de este grupo de reflexión. El programa EMAÚS es una invitación para que tú, junto con tus familiares, con tus amistades, con los vecinos, puedas reflexionar sobre la palabra de Dios. Tres, cuatro personas en un grupo pequeño para meditar, reflexionar y revisar la vida a través de la palabra de Dios. Ven hermano, te necesitamos. Sé parte de este programa que va a llamar la atención en todos los lugares de nuestra diócesis. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!